Música ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Está grandota! Cuatro pesas de San Luis ¡¡Bien! ¡Voy a arrancar, Pach! ¡Voy a arrancar! ¡Voy a arrancar, querida! ¡Voy a arrancar! No recoges Gordo, recoges Dámelo otra vez Gordo Álale, álale ¿Te ha soltado? Recuala en su vez de una vez ¿Me lleva ahí no? No, si ahí no lleva, ahí no lleva Ah no, recuala, recuala, recuala La rebala es una buena Lo que no se queda Y esta es la nueva, esta es para los tíos Es el que viene, ¿no? ¡Sí! Está buena ¿Esto es el primero? ¿Esto es los primeros? Sí, claro Sí Está bonita Ahí está bonita Ahí cabe ahí Johncito Ahí cabe, ahí cabe, ahí cabe Confíe en mí, confíe en mí Sí Confíe en mí, pito Vamos a sacar la que se traiga Ustedes traigan a la gente ahí Sí, es que hay otra más grande Confíe en mí, pito Confíe en mí, concese Confíe en mí Pasaje en el que libre acá Confíe en mí No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!